¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonas Jiménez. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo me mandan los maestros carpinteros los dibujos y cómo quedan en 3D. En realidad yo no veo mucha diferencia, pero da mejor presentación. Aquí tenemos que el maestro nos manda el dibujo de un clóset que mide 75 en los extremos y 50 en la cajonera central. Vamos a ver cómo quedó y ya se lo mandé, solo que me dice que en esta parte de aquí sí hay pared y en esta parte no hay pared, por lo tanto le tuvimos que poner el módulo completo con sus respaldos en esta parte que estoy señalando. El segundo dibujo que nos manda es acerca de una cocina, aquí la tenemos y nos dice que mide 420 centímetros, 420 centímetros. En total el refri de 80, un módulo de 100, otro módulo de 100 y una cajonera de 60. Va a llevar este tipo de campana. Y acá la tenemos, igualmente para que pueda hacer su presentación. Finalmente tenemos otro dibujo, déjenme ver. O sí, acá está. Y se trata de un clóset esquinero. Voy a acercar la imagen a ver si puedo. Ahí está. Es un clóset pero con esquina. Con esquina ya les hice un video acerca de cómo resolver este esquinero. Pero lleva, esta es una vista de planta. Vista de planta significa visto desde arriba. Y acá abajo, en la parte inferior derecha, tenemos cómo se vería en una especie de tercera dimensión. Bueno, así de sencillo uno lo manda y así de sencillo lo hacemos. Y aquí está el clóset que nos manda. Le hacemos una propuesta. Puesto que es importante que cuando uno abra de estas dos puertas, en este ancho queda, quepa el ancho de los hombros de la persona que está usando el clóset. Para que pueda meter la mano a sacar cosas de acá adentro. Vamos a cerrar. Quedó de 60 este ancho, pero a mí me hubiera gustado hacerlo un poco, un poco más, más ancho todo este mueble. Se va a construir en la casa del cliente. Sin embargo, por el tamaño de las hojas que va a utilizar, que va a utilizar hojas de listonado que son de 4 pies por 8. 4 de ancho por 8 de largo, pues es más conveniente que lo haga de esta manera. Es una propuesta que yo le voy a enviar. Vamos a ver si la acepta o la rechaza. Me despido de ustedes, los invito a seguirme a mi canal, a compartir la información, a dar like y suscribirse. Los veo en un siguiente video.